Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y France 24. YouTube, Instagram, TikTok, Twitch... Los influencers mantienen a millones de personas pegadas a las pantallas. Según los últimos estudios, la gente que tiene celular pasa más de cinco horas diarias usando estos dispositivos y la mayoría de los contenidos son de consumo, moda, belleza, comida, viajes o videojuegos. Un mercado publicitario muy goloso en el que ahora también compiten los influencers creados por inteligencia artificial. Y para hablarnos de todo ello, hoy hace escala en París la franco-colombiana Andrea Plata. Muchísimas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Bueno, Andrea Plata, que es de Bogotá, pero vive en París, tiene 28 años y casi 50.000 followers en su cuenta de Instagram, que se llama TaplaFood, y que básicamente habla de comida y de restaurantes. También tiene un podcast más centrado en temas de sociedad, que se llama Corde Artiso, que literalmente en francés sería cuerpo de alcachofa, pero que es una expresión, dícese, de una persona que se enamora con facilidad. Y además, bueno, tiene estudios, es licenciada en marketing y en publicidad. Andrea, ¿cómo se convierte alguien en influencer? Y en su caso particular, ¿cómo llega a este mundo? Pues te puedo hablar de mi historia en especial. Yo quería estudiar cocina y me rechazaron en Francia, donde postulé. Entonces, para mí las redes sociales fueron una segunda oportunidad para compartir mis videos, mis recetas, y gracias a eso aprender y tener una audiencia que le gusta lo que comparto. Entonces, abre una cuenta de Instagram, ¿y cómo empieza a tener gente que la sigue? Porque no es tan fácil, ¿no? Yo empecé hace cuatro o cinco años, cuando no había tanta gente. Empecé simplemente compartiendo restaurantes que me gustaban en París. Luego, cuando hubo el COVID, pues mi negocio se acabó. Y ahí es que empecé a probar nuevas cosas, que eran recetas, cuando había una necesidad de encontrar recetas, que la gente quería cocinar y pasaba más tiempo en casa. Entonces, es cuando uno encuentra el buen contenido, el buen momento, que la gente empieza a seguirlo. ¿A partir de cuántos followers se considera alguien que es influencer? Sé que hay nano-influencers, micro-influencers, mega-influencers. Todo el mundo es un influencer. Creo que tú también lo puedes ser, porque si compartes sobre un restaurante que te gustó simplemente para tus amigos, puede que uno o dos de ellos vayan a ese restaurante. Así que todo el mundo es influencer. Un nano-influencer empieza a partir de mil, dos mil seguidores. Luego hay micro, macro o top. Y claro, ¿cómo se gana dinero? Porque a partir de ciertos followers, es verdad que la publicidad que entra, pues ganas a través de la publicidad, pero es verdad que TikTok sentó las bases de otra forma, de monetizar esa influencia que se puede tener en las redes sociales, que es a través de las propinas. En 2024, este es un dato importante, la monetización directa del consumidor en las aplicaciones sociales a través de las compras dentro de la aplicación crecerá un 150% hasta los 1.300 millones de dólares a medida que aumente la competencia. Es un mercado muy, muy goloso. ¿Cómo gana dinero, Andrea, en este mundo? Te puedo hablar de manera general, porque aparte de mi experiencia, yo también trabajo con creadores de contenido desde hace ocho años. Así que veo que como los más grandes ganan dinero y hay mil maneras. Tú puedes o bien te paga una marca o también puedes lanzar tu propia marca. Hay links afiliados, que es una manera de poner simplemente un link hacia el pantalón que te compraste y si la gente lo compra también, pues vas a tener una parte del dinero. Puedes publicar libros, puedes tener una newsletter en que la gente tiene que pagar para recibir el email. Bueno, muchas maneras de ganar dinero hoy en día. Por cierto, que hablábamos de TikTok y en Estados Unidos se quiere prohibir esta aplicación. La acusan de ser una amenaza para la seguridad porque pertenece a una empresa china y sabemos que este mundo está muy bipolar. Sospechan que le pasan estos datos al régimen chino. Hay muchísimos usuarios de TikTok en el mundo. En Estados Unidos son 148 millones. ¿Qué piensas sobre las prohibiciones? A mí me parece que las redes sociales hoy en día son tan importantes en el día a día de los usuarios que las leyes simplemente pueden ayudar a que las usemos mejor, pero que TikTok hoy en día es una de las aplicaciones más usadas, que ayuda a mucha gente a encontrar inspiración y también a mucha gente a vivir de sus pasiones. Así que no me parece que prohibirla sea la mejor solución. Lo decíamos en la introducción. Usted tiene la cuenta en Instagram en la que habla básicamente de comida, de restaurantes, de algún viaje también. ¿Con qué post ha generado más interacción y, por lo tanto, ha monetizado más? Yo, como lo comentaba antes, empecé compartiendo mi pasión por la comida, por las recetas que hacía, pero cuando de verdad empecé a encontrar mi audiencia fue cuando fui más sincera con la gente que me seguía y que hablé de mis orígenes colombianos, que era algo que no es que lo escondía, pero que no lo comentaba mucho. ¿No lo ponías en valor? Exacto. Y cuando empecé a hablar de mi historia, de los comentarios que puedo recibir por mi apellido Plata acá en Francia, con referencia a la serie Anarcos, y también compartir lo que se come en Colombia, ahí fue que empecé a tener una audiencia que creció muy rápido. Encontró el nicho, ¿no? Sí, exacto. Que es lo muy importante para poder ser influencer. Yo me pregunto, ¿no es estresante ser influencer? Porque constantemente hay que crear contenidos. Si no creas contenidos, desapareces. Hay que protegerse también. ¿Cómo protegerse de los haters? Hay gente que ha tenido hasta depresiones, ¿no? Entonces, ¿cómo ve esta situación? ¿Cómo protegerse? Y si no lo encuentra un poco estresante. Dices, bueno, al final apago el móvil, lo lanzo por la ventana y disfruto de la vida de otra manera. No he llegado a este punto, pero también te voy a responder con mi experiencia de trabajar con creadores de contenido hace ocho años y ver cómo ellos reaccionan. Uno ve los lados positivos de ese trabajo, pero también hay muchos lados negativos. Uno trabaja con el móvil. El móvil lo tenemos todos los días, a cada momento del día. Entonces, nuestro objeto de trabajo siempre está con nosotros. Los fines de semana, durante nuestros viajes, nuestras vacaciones. Y el tema de los haters es algo que depende de cada persona. Unos creadores ya se empiezan como a proteger de ese lado negativo de Internet. Pero no hay secreto. Creo que todo el mundo tiene su sensibilidad y como cada trabajo tiene sus lados positivos y negativos. ¿De dónde son sus seguidores? Más que todo franceses, pero tengo una comunidad hispanohablante en Francia. Vamos a dar unos datos sobre Latinoamérica, que son muy interesantes. En América Latina hay casi 20 millones de influencers en Instagram. Brasil suma 14,3 millones. Y el país con menos influencers es Bolivia. Hay apenas 1.500. ¿Le sorprenden estos datos, Andrea? La verdad, no tanto. Cuando trabajaba para marcas y el mercado de influencers, Brasil era un país en el que se desarrollaban bastante. Porque es uno de los mercados más grandes, más modernos en ese sentido. Y también es un país más grande. Entonces, también explica que hay más creadores allá. ¿Y en Bolivia, que haya tan poquitos, quiere decir que no va a haber más? ¿Que esto no va con ellos? Pues nunca llegará al nivel de Brasil por el tamaño del país. Pero también creo que es un nivel diferente de educación de ese mercado y que poco a poco llegará también. Muy bien. Otro dato importante. Hay más mujeres influencers que hombres. 63 mujeres frente al 37% de hombres. ¿Cómo se explica? ¿Se explica por los patrones clásicos de la publicidad? ¿Siempre se ha sabido que son las mujeres en las caras las que deciden lo que se compra? El mercado de influencers, cuando se hablaba de bloggers, empezó con la moda, la belleza. Entonces, yo creo que eso también explica que hoy en día sean más que todo mujeres que empezaron en ese sector. Pero hoy en día con verticales como el deporte, también la finanza, ha llegado más diversidad en términos de género. Le quería preguntar. ¿Conoce a la influencer Aitana López? Tiene 300.000 seguidores y es de Barcelona. Una creadora que no conozco. Bueno, pues no es real. Es una influencer creada con inteligencia artificial. Detrás está una agencia de Barcelona que la ha creado. Y atención a este dato. Los influencers creados con inteligencia artificial ganan un mínimo de 10.000 dólares por mes. Y este sector está valorado actualmente en 4.500 millones de dólares y se proyecta un crecimiento en 2025 del 26%. Son datos y proyecciones de la empresa Emerald Insights. Andrea, ¿se sienten amenazados por los influencers falsos? Yo creo que la inteligencia artificial hoy en día puede ser una amenaza como también puede ser una gran ayuda. Hoy en día los creadores tienen un problema que es la productividad y la inteligencia artificial ayuda a muchos creadores. Por ejemplo, un creador que tiene una cuenta solo en francés puede crear una cuenta similar en español solo gracias a la inteligencia artificial sin pasar tiempo. Así que también puede ser una herramienta. Es que hay gente que ni siquiera sabe que está creada por inteligencia artificial. La agencia dice que ellos no lo esconden. Pero hay gente que sigue a esta muchacha. Que hace post, me voy al gimnasio, estoy viajando en un avión y no es real. No sé si esto puede producir algún tipo de... O sea, si es legal o no. No sé, no sé si... Creo que es tan nuevo que todavía la ley de pronto no ha investigado este tema. Pero lo que hace un buen creador de contenido es la relación que tiene con su comunidad, lo que va a contar sobre su vida personal, qué tanto se va a confiar a la gente que lo sigue. Entonces, un robot no tiene eso y no puede competir con un humano real. Hay críticas al fenómeno de los influencers. Se les acusa de cultura al cuerpo, cultura al consumo. Es como si los influencers solo transmitieran que solo se puede vivir la vida consumiendo. ¿Se siente reflejada en esta crítica? Yo creo que hoy en día la gente va a consumir, pase lo que pase. Y la responsabilidad de cada creador es ayudar a la gente a consumir mejor gracias a una publicación. Así que yo, por ejemplo, con los restaurantes que comparto, mi objetivo es que la gente, si va a gastar dinero en un restaurante, sea un restaurante que es bueno y que no sea una estafa, una atrapa turista. Así que también puede ayudar a consumir mejor. Conseguir un poco de autenticidad, ¿no? Exacto. Quería hablar de un tema muy importante. Los niños ahora quieren ser influencers, ya no quieren ser médicos ni arquitectos, quieren ser tiktokers, youtubers. ¿Usted da clases a jóvenes entre 11 y 17 años? Entonces, explíquenos un poco, ¿es peligroso este modelo como madres? Muchas madres y padres están súper preocupados. Explíquenos su experiencia y cómo se puede luchar y cómo se pueden hacer las cosas bien, finalmente. Como lo comentabas, yo doy clases a niños sobre las redes sociales, lo que tienen de bueno y lo que tienen de malo y lo que significa ser influencer. Me doy cuenta que hay una necesidad de tener información, porque quizás no ven todo lo que implica tener exposición en redes sociales, pero de esos niños que conocí, ninguno quiere ser influencer. Lo que vi es gente que quiere compartir su pasión. Por ejemplo, uno de los niños que tenía en clases, él es diabético y le gusta la cocina. Y lo que quería compartir es recetas compatibles para gente con diabetes. Y es por esa pasión de transmitir algo que quiere estar en redes, no simplemente por el hecho de ser influencer. Les advierten también de los peligros que hay, porque con el tema de la monetización, por ejemplo, la aplicación OnlyFans, pues se ha visto que para dar contenidos suplementarios, se pide dinero a los seguidores y es muy peligroso, porque ahí hasta incluso ha habido pornografía. Se advierte a los niños, o sea, cómo luchar contra esto de forma muy breve, no nos queda tiempo ya. Pues de manera muy breve, lo que yo intenté a través de esas clases es mostrarle a los niños cómo los influencers ganan dinero, porque uno a veces no ve que es publicidad, y también mostrarle lo que significa tener esa visibilidad y lo que puede implicar, por ejemplo, los haters. Bueno, pues muchísimas gracias, Andrea Plata, por haber estado con nosotros. Un placer. Le deseamos muchísima suerte. Gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Ya saben que nos pueden también seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.